Saludos y bienvenidos a este video de Noticias Chivas, hoy donde tocaremos temas sumamente interesantes con respecto al rebaño sagrado y es que hay dos situaciones de las que se comienza a hablar en las últimas horas. Primero, que Ricardo Peláez podría salir de Chivas al final del torneo. Y después, que Rodolfo Pizarro podría llegar al Guadalajara. Hablaré sobre estos dos temas y quiero preguntarles a ustedes qué piensan de estas situaciones. ¿Les gustaría el regreso de Pizarro y la salida de Peláez? ¿Creen que Peláez se debe de quedar y Pizarro no deba de venir? Déjenlo abajo en los comentarios y con muchísimo gusto los estaré leyendo. Platicaremos también del entrenamiento del equipo el día de hoy, un poco de la agenda que tienen del partido contra los Tigres para que se queden hasta el final. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Cada vez somos más. Y bueno, pues aquí estamos listos para platicar de todo alusivo al equipo de las Chivas. En las últimas horas, varios medios han comenzado a manejar esta versión de que Ricardo Peláez estaría meditando el irse del equipo del Guadalajara al final del torneo. Y es que ha sido más que evidente que han comenzado a relegarlo, a relegarlo, a relegarlo en la toma de decisiones, que al final de cuentas es para lo que él estaba, ¿no? O al menos eso se suponía. Desde el hecho de que él no decidió la salida de Víctor Manuel Bucetich, que él tampoco eligió la llegada de Marcelo Michele año. Han sido ahí algunos puntos donde no lo comienzan a tomar en cuenta y se maneja esta versión. A mí en lo particular no me extrañaría porque pues Ricardo Peláez ya no está siendo tomado en cuenta, ¿no? Está totalmente relegado. Sin embargo, no sé si todavía tendría esa oportunidad de elegir al próximo técnico del Guadalajara, que es algo que evidentemente le daría vida dentro de la institución. O a menos que Marcelo se quede, ¿no? Yo creo que ahí pues si Marcelo se queda, el mensaje está más que claro y Ricardo Peláez ya no sirve, laboralmente hablando, digamos. Habría que enfatizar que también Chivas se está preparando poco a poco para el momento en que Peláez se vaya y es que ahí están los dos cuñados de Amaury Vergara ya trabajando dentro del equipo, preparándose también para poder asumir el mando. Me da la impresión que pues en algún momento, tarde o temprano, esto va a terminar siendo un negocio familiar. El equipo de Chivas, digo, al final de cuentas, el dueño decide rodearse de la gente que él considere y yo solo esperaría que sea para bien. Lo de Peláez, yo creo que más temprano que tarde se va a dar. No sé si sea al final de este campeonato, pero insisto, en Chivas están comenzando a preparar todo el escenario para que sea la propia familia Vergara la encargada de administrar y ejecutar las decisiones en el equipo tapatío. Por otro lado, comienza toda esta novela de cada seis meses. Yo la veo y a veces ya no sé qué pensar al respecto. De la posibilidad de que Rodolfo Pizarro venga al equipo de las Chivas. Yo sé que a ustedes les molesta mucho, que se los digo de forma reiterada, pero es que en Chivas no hay dinero. Eso tenganlo muy en claro. No hay dinero. Es difícil ir a fichar jugadores. Digo, a menos que de repente el Inter Miami estuviera interesado en alguno del Guadalajara y pudieran hacer algún trueque. A ver, se los explico. Rodolfo Pizarro tiene contrato un año más con el Inter Miami. O sea, termina esa temporada y tiene un año más. Lo que significa que para llevártelo hay que pagar. Hay que pagar la ficha de Rodolfo Pizarro si lo quieres tener por acá. Y luego su sueldo. Habrá que recordar que en este periodo de fichajes se abrió la posibilidad porque él y su representante querían venir. Chivas les dijo, ok, arregla tu situación con Miami y te tienes que bajar el sueldo. De entrada Miami no lo quiso prestar y Rodolfo tampoco quiso renunciar al dinero que gana allá. Entonces las condiciones no se dieron. Y me parece que aunque ellos tengan el deseo, tanto Pizarro como su representante, la situación económica de Chivas no lo permite. Así es que no se ilusionen tanto. Yo veo muy complicado que Pizarro pueda convertirse en jugador de Chivas en este mercado de fichajes. Por otro lado, el equipo de Chivas regresó a los entrenamientos el día de hoy para comenzar a preparar su enfrentamiento contra los Tigres. Con la novedad de que Alexis Vega sigue en este proceso de recuperación, el cuerpo técnico lo está tratando de rehabilitar para tenerlo a disposición en un duelo fundamental, el cual será el próximo sábado. Después, hoy tuvieron las ausencias de los seleccionados nacionales Uriel Antuna, Fernando Beltrán, el caso de Jesús el Canelito Angulo, quienes fueron convocados por el Tata Martino para el duelo frente a Ecuador del día de mañana y que por ende, pues con Chivas tal vez llegan hasta el viernes. Capaz si en una de esas los alcancen en Monterrey. No sé, no sé el itinerario de regreso de la selección, pero va a ser difícil que puedan trabajar en la semana y Marcelo, si los va a utilizar, pues tendrá que echar mano de ellos así, ¿no? Como va, porque no habrá entrenamiento con estos futbolistas. La práctica de este día fue en las instalaciones de Verde Valle, donde, pues bueno, el equipo Tapatío estuvo trabajando muy, muy contento con este buen ambiente que se les caracteriza y esperando sacar un buen resultado ante Tigres que les garantice poder jugar el repechaje. ¿Cómo es la agenda de Chivas para esta semana? El día de hoy, entrenamiento en Verde Valle. Miércoles, jueves y viernes será exactamente lo mismo, entrenamientos en Verde Valle. El viernes, el equipo Tapatío tiene programado su viaje para ir a Monterrey, el cual saldrá el avión creo por ahí de la una de la de la tarde, creo que es la salida del vuelo, para llegar de temprano a comer a la Sultana del Norte y entonces quedar ya concentrados para el compromiso contra Tigres. El sábado estarán jugando ante el equipo de Monterrey, ante la escuadra Felina y el domingo regresarán a Guadalajara, que ahí ya no sé si les van a dar descanso porque de ese domingo solamente tienen cuatro días más para prepararse de cara al duelo ante Mazatlantos. Yo creo que ahí ya no habría descanso, se irían de corrido con la preparación para el enfrentamiento ante el equipo Mazatlaco. Bueno, para terminar, este partido contra Tigres se disputa el día sábado, 9 de la noche, tiempo del centro de México, a través de la señal de TUDN. Olvídense de aficionados, afortunadamente no será por ahí este partido. En los Estados Unidos es 10 de la noche, tiempo del este, 7 de la tarde, tiempo del Pacífico. El partido va por la señal de TUDN también, que es la que tiene los derechos de transmisión del equipo de los Tigres. Entonces, pues ahí podremos seguir, por supuesto, el partido de las Chivas, que tiene una importancia fundamental, trascendente, porque te evitaría jugar del todo por el todo contra Mazatlán. Ahora, las estadísticas no favorecen a Chivas. Con Marcelo Michele años son tres juegos de visita, dos empates, una derrota, cero goles a favor. Si no marcas, es imposible ganar. Entonces, en ese sentido, pues habría que ver lo que propone Marcelo para tratar de ganar este enfrentamiento y que, bueno, no se vean actuaciones como la de Tijuana, como la de Querétaro, como la de Cruz Azul, que en realidad Chivas quedó mucho, mucho a deber en dichos partidos. A ver qué tal les va ahora. Hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós.